Recuerdo como si fuera hoy Sentados en la arena vimos el sol caer Bañados de luz crepuscular Comedó nuestros cuerpos con la brisa del mar Era de noche y nadamos con luna llena Después cansados nos tiramos en la arena Luego mis brazos se enredaron en tu cuerpo Como si hubieras ido hoy, me acuerdo Era noche de luna, noche caliente Tu tendida en la arena con tu cuerpo desnudo Era noche de luna, rayos de plata Acariciando tu cuerpo, compitiendo conmigo Era noche de luna Era noche de luna Recuerdos que llegan hasta mi Memorias que se quedan y son para guardar Detalles para nunca olvidar Era noche de luna a la orilla del mar Era de noche y nadamos con luna llena Después cansados nos tiramos en la arena Luego mis brazos se enredaron en tu cuerpo Como si hubieras ido hoy, me acuerdo Era noche de luna, noche caliente Tu tendida en la arena con tu cuerpo desnudo Era noche de luna, rayos de plata Era noche de luna, rayos de plata Acariciando tu cuerpo, compitiendo conmigo Era noche de luna Era noche de luna Era noche de luna Era noche de luna